Hola CarCaptors, bienvenidos a un nuevo video aquí en OtakuPress. Esta vez vamos a hablar de CarCaptor Sakura Clear Card. Y es que el Sakura Fest 2023 nos ha dejado increíblemente sorprendidos y emocionados por la segunda temporada del anime de Clear Card. No es una broma de verdad, pero no crean que esa es la única buena noticia, así que empecemos. A ver por dónde comienzo, la verdad es que hay mucho mucho por contarles, pero creo que lo más importante por supuesto es la confirmación de la secuela del anime CarCaptor Sakura Clear Card. Esta muy buena noticia fue revelada por las mismísimas voces de los personajes de Sakura, Tomoyo, Shaora, Nikero que participaron del Sakura Fest 2023. Imagínense eso nada más. Pero para que lo puedan lograr, les voy a contar qué es lo que dicen los fanáticos de Clamp que asistieron a este gran evento en Japón. Y para eso por supuesto un agradecimiento público a todas estas cuentas de Twitter que compartieron información y que pude verificar, y además a mi gran amiga Paula Kamioka que estuvo allí directamente y me pudo contar todos estos detalles. En uno de los momentos de este gran espectáculo se compartieron escenas icónicas cuando por ejemplo Shaoran y Kero intercambiaron cuerpos. Seguro recuerdan muy bien ese episodio y por supuesto las voces de Shaoran y Kero también. Es allí cuando la voz de Shaoran, Motoko Kumai, se rió muchísimo al confesar de que ella, como nacida en Tokio, tuvo que pasarla un poco mal al intentar hacer el acento de Kero que viene de Osaka. Otra escena que se discutió fue cuando Shaoran se vistió de princesa, y esto para la obra de teatro en la que Sakura era el príncipe. Obviamente Kumai se mató de risa nuevamente junto con los demás miembros del elenco, pero también hablaron de cómo Sakura en realidad también puede representar a un príncipe, aunque ella es bastante femenina, en realidad ese valor, valentía que tiene Sakura le demuestra a cualquiera que puede proteger a sus seres queridos. Otras dos escenas que me gustan muchísimo y la verdad hubiera disfrutado estar allí viéndolas con el elenco fue la escena del juicio final en la que Yue finalmente acepta que Sakura va a ser su nueva dueña y pues nos queda muy claro que ella no es como alguien superior a Yue, sino más bien que lo trata como su amigo, eso fue justamente lo que recordaron. Otro episodio icónico que fue compartido durante este show en vivo estaba relacionado a cuando Shaoran llama a Sakura por su nombre y por supuesto me refiero al episodio del elevador. La verdad es que ese episodio llena mi corazoncito y quizás a ustedes también déjenme en los comentarios, pero también por supuesto lo que ocurre después es relevante y es cuando Sakura llama también a Shaoran por su nombre. También pudimos conocer que los fanáticos de Sakura pudieron disfrutar de la hermosa voz de Tomoyo, es decir de Iwao Junko cantando la canción Yoru no Uta. Los fanáticos no sólo tuvieron comentarios sobre el anime, sino que también luego se compartió un video exclusivo de Maya Sakamoto que también estuvo de cumpleaños y que la recordamos por ser intérprete de las canciones de Clear Card y de Carcaptor Sakura. Y un dato curioso fue que ella recordó que la canción platina de Sakura la interpretó cuando todavía estaba estudiando. Mientras que Clear pues ya es una canción que cantó cuando era adulta y la verdad es que me sorprendió muchísimo conocer este tipo de detalles, realmente no lo sabía, está bueno para una trivia, pero bueno amigos no sé qué les parece Maya Sakamoto como cantante yo realmente la adoro y también como Seiyu por cierto, avísenme en los comentarios que tanto conocen sobre ella. Otro momento clave en el Sakura Fest por supuesto era el cumpleaños de Sakura, de hecho esa es una de las celebraciones de este gran evento y aunque ahorita también es el cumpleaños de Akiho pues nuestra protagonista es Sakurita. Lo que vieron los fanáticos fue una torta dedicada a Sakura, además hubo una pequeña interpretación siguiendo un guión de las voces de estos personajes y pues la escena en realidad estuvo muy divertida por lo que me contaron y estaba muy relacionada justamente a este pastel que estaban preparando para Sakura. Este momento acabó de la mejor manera cantándole el cumpleaños a Sakura y también por supuesto participó el público que asistió al Sakura Fest y lo mejor ya estaba llegando porque luego de que se cantara Happy Birthday llegaron Kero y Spee para acompañar al elenco y hay un mensaje que se compartió a Sakura, bueno a Sakura Tanje que es la voz de nuestra querida Sakura y pues ella comenzó a leer un mensaje pero se detuvo unos segundos y por supuesto la gente se quedó como que esperando emocionada porque quería saber más y luego continuó y no podían creer lo que estaba ocurriendo, se había confirmado la secuela del anime Car Captor Sakura Clear Card. La verdad es que solo imaginarme ese momento aunque no he estado allí me ha dejado muy muy emocionada porque además mi amiga Paula me comentaba que vio como Iwao Junco que es la voz de Tomoyo terminó un poco ya sensible con lágrimas en los ojos de mucha mucha emoción. Pero bueno regresando con nuestra gran noticia ustedes se preguntarán por qué dije secuela de Car Captor Sakura Clear Card y es que en realidad el título oficial de esta secuela de este anime no ha sido revelado aún. Obviamente es una nueva temporada por lo tanto podría simplemente llamarse segunda temporada de Clear Card o podría tener alguna variación ya lo sabremos muy pronto y es que todavía no hay más información. Lo que les puedo ir comentando es lo que han dicho los medios japoneses relacionados al mundo del anime. Este sitio por ejemplo menciona que el anime que se viene está relacionado directamente a toda la historia que nos resta de Clear Card. Eso quiere decir que veríamos toda la serie así de largo con la cantidad de episodios que sean necesarios para llegar al final y no necesariamente tener una tercera o cuarta temporada y la verdad es que lo merecemos por toda la espera que hemos tenido pero también porque ya se viene el final del manga así que no tiene mucho sentido alargar tanta tanta cosa y bueno yo creo que por aquí tendremos novedades muy muy pronto. Ya les había comentado en mis pronósticos 2023 para Sakura que no estoy muy segura que llegue este año en particular pero quizás para el próximo año a inicios como fue en realidad el anime de Sakura podamos tener buenas noticias. Ya si llega antes obviamente sería súper feliz y bueno ojalá que ustedes también me acompañen en ese momento de felicidad. Como les comenté al inicio esto no es lo único bueno que llega en el Clamp Day para Sakura así que ahora sí repasemos las otras novedades. Lo primero es que tendremos una nueva figura miren nada más qué hermosura de Sakura. Los que asistieron al Sakura Fest 2023 pudieron verlo con sus propios ojitos y estas son las fotos que se compartieron tanto de manera oficial como es lo que también encontré en redes sociales por los usuarios. Los nombres de usuarios agradeciéndoles pues esta colaboración los estoy dejando abajito en la cajita de descripción. Lo siguiente es la colaboración con Converse. No he visto una colaboración reciente de Sakura con Converse y quizás tampoco antes. La verdad estoy tratando de hacer memoria pero lo interesante es que esta vez está enfocada en la serie clásica por las imágenes que tenemos hasta el momento y se ve realmente genial. Ojalá tengamos novedades respecto a la distribución. No sabemos si podría llegar eventualmente al extranjero o si únicamente lo tendremos en Japón. Relacionado a colaboraciones también llega una nueva colaboración de Yuniculo Japón y esta vez está relacionada no solamente a Carcaptor Sakura. Como pueden ver en imágenes también tenemos a Tsubasa y eso me gusta muchísimo porque ya tenía muchas ganas de tener nuevos productos de esta serie y me da muchas esperanzas de lo que podría llegar próximamente. Todavía no hay información en el sitio web oficial de Yuniculo ya busqué por todos lados en sus redes sociales tampoco pero si tenemos esa confirmación gracias al evento Sakura Fest 2023. Luego de ello también en redes sociales se ha confirmado otras colaboraciones ya esto un poquito antes del evento pero que se ha reiterado como por ejemplo lo de Q-Pod que tiene no solamente un café sino también productos exclusivos. Las imágenes nos dejan sorprendidos, emocionados con ganas de gastarnos todo nuestro dinero pero bueno controlémonos un poquito y ya les estaré contando más detalles. Este otro producto probablemente lo vean próximamente aquí a mi lado porque definitivamente tengo muchas ganas de adquirir algunos de estos peluchitos que van a llegar con Good Smile y pues les estoy dejando el enlace también de este y de todo lo que estoy mencionando en la cajita de descripción. Además de todo esto ya saben que tenemos dos muy buenas noticias, la primera está relacionada al capítulo 72 que muy pronto van a tener mi reseña y la segunda al volumen 14 de Clear Cart, el penúltimo para esta serie, el volumen 15 será el último de esta gran historia y tiene una versión especial que llega con estos regalitos preciosos así que si aún no lo han reservado pues les dejo un enlace en la cajita de descripción sugiriéndoles para que puedan ir a hacer una compra en línea y ya saben que tienen envíos internacionales. Para ustedes quizás eso ya es bastante pero no es todo porque también tenemos la confirmación del acceso libre para mangas de Clamp, no solamente Sakura Ojo sino de Clamp en diversas librerías y tiendas virtuales así que les voy a dejar el sitio web oficial de Animate y también de Palsy y otros por allí que vaya encontrando que tengan las ediciones digitales de Car Captor Sakura, Tsubasa y otras series de Clamp completamente gratis que pueden ser leídos en línea sin ningún tipo de usuario ni clave y que ustedes van a poder revisar ya saben por tiempo limitado pero la verdad es que esto es genial porque da a conocer las hermosas historias que tiene Clamp. Ya me estoy quedando sin voz así que ahora sí creo que puedo terminar el vídeo de hoy y es que tenemos los mensajes, las reacciones de las actrices de voz de Car Captor Sakura, Clear Card. Sakura Tange, la voz de Sakura no tiene una red social oficial pero tiene un blog oficial y ha compartido estas fotografías y este mensaje celebrando la secuela de Clear Card que la verdad nos ha dejado muy muy emocionados. Motoko Kumai que es la voz de Shaoran compartió muchas fotos que han estado viendo por acá y además un mensaje que me dejó como que bastante emocionada porque dijo que algunas personas se emocionaron tanto hasta las lágrimas y la verdad es que fue completamente natural yo misma pasé por eso cuando desperté y conocí esta noticia y bueno de verdad es que pudo haber sido increíble ese momento que compartieron con los fanáticos tan cerca eso me gusta muchísimo especialmente de las actrices de voz de los personajes principales de Car Captor Sakura. Para terminar hasta el momento por lo menos he podido revisar que la voz de Akiho también ha compartido un mensaje de felicidad yo al principio estaba un poco escéptica porque como les comentaba no está ni Akiho ni la voz de Kaito en el evento yo pensaba que quizás no habría una muy buena noticia para Clear Card pero es que ambos también tienen agendas bastante cargadas sobre todo Kaito así que creo que puede ser esa la razón por la que no participaron pero creo que podemos también estar súper atentos a sus redes sociales porque aman la serie así que eso me gusta muchísimo de su parte definitivamente tenemos a Kurita para rato y por lo tanto más novedades que van a llegar así que súper atentos a otakupress.p en el blog voy a ir actualizando un poquito más rápido que en YouTube o también en mis otras plataformas como el Instagram y TikTok donde tengo pendiente algunos unboxings muchísimas gracias nuevamente a los amigos de Twitter y también a mi amiga Paula que estuvo muy atenta compartiéndome todas estas novedades para ustedes y pues ya nos estamos viendo en un próximo vídeo pero también quieres salir